Y ve como itocho, potencia del motor, que equivale a diez taz y a sanderos. Son doce ejes y no eres Allen Prost, ¿a dónde vas, camionero? Déjalo ya, no puedes adelantar, déjalo estar, camión contra camión. A cero con cero seis metros segundos más de velocidad relativa. A este ritmo no vas a adelantar, en cuatro minutos masiva. Déjalo ya, no puedes correr más, déjalo estar, camión contra camión. Oh, yeah.